Facundo Torres irá a perotas, la meten a la área, segundo perro para Jomari González, justo para marcar Silvera, queda corta la perota, la toma Trindade, más Peñarón, van un perdónito para Juana Costa, se anima con el centro, buscan a querero Martino, la tiene Brito, ahí está enganchado, se la sacaron justo, rebota el arquero, manotazo, lo tiene Trindade, penal, 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 penal del arquero Machado, por más que se zambulle como un piletazo allí, para mí Trindade, es el hombre que termina cayendo, para mí un cuerpazo, le pone adelante el cuerpo Machado y lo termina tumbando, al hombre del Peñarón, cuando no entraba no lo podía meter Brito, tampoco el hombre Martín, el arquero que la alcanzaba a manotear, hay penal claro para mí Martín. Dos penales, primero a Brito del arquero y después este, que es el que cobra Puña, dos penales en la misma jugada del arquero, chance para el Carbonero, que otra vez por arriba perdió, pero aprovechó un error defensivo para poder definir la jugada, es la única forma, que se equivoquen los agueros, si no, por arriba es complicado para Peñarón. Señoras y señores, era Torres el que caía, el penal era sobre Torres, yo decía Trindade, era el 10 el que cayó, es penal claro de Machado, como dijo Martín también, hubo un penal antes sobre, en la misma jugada sobre Brito, que el árbitro no pitaba, pero cobra el segundo. Penal para Peñarón, que tiró la chance de abrir la cuenta aquí en su estadio. Señoras y señores, estamos en 36 minutos con 20 del primer tiempo, hay tiro penal para el conjunto Carbonero, le va a pegar a Brito, se va a acomodar en la línea de sentencia el portero, Lucas Machado. Allá, Cunha, le habla al portero de River, hubo penal de Machado, fue claro sobre Facundo Torre. Hay penal para Peñarón, pierna izquierda para Brito, toma carrera, así el hombre Carbonero que viste la número 8, sin la chance Peñarón a los 37, casi del primer tiempo de poner la diferencia en el score. Por Radio Carva estamos para todo el país, llegará el remate de Brito, habló mucho Cunha con Machado. El arqueo de River que no se adelante, tampoco que se adelante los hombres que no haya invasión. Dice Cunha, va Peñarón, va Peñarón, va por Carva, estamos, llega Brito, espera Gazapado con los 3 para Machado, arco de la Cataldi, va Brito, va Brito, 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 ¡Gol! ¡Peñarón, Peñarón, Peñarón, Brito! ¡Gol! De Peñarón, señor, Matías Brito, el arquero fuese al posto derecho, la pelota al medio del arco, casi que pegó al horizontal, infló la red del arco de la Cataldi. Penal bien decretado por Cunha, notablemente ejecutado por Brito, señoras y señores, a los 38 minutos del primer tiempo, 1 para Peñarón, 0 para River, Matías Brito es el autor del gol. ¡Golazo de Cololó! El arquero fue la lógica, pero el zurdazo cruzado arriba, lo dejó sin chance a Machado, que después de un par de errores en su área, vio como de penal, Peñarón saca ventaja, no es más que River, pero en realidad en un partido chato y de muchos errores, el carbonero saca ventaja. Fútbol por Carve. Al fondo la pelota la va controlando Kevin Dawson, la va a reventar, la recuesta a la mitad de la cancha por izquierda, y la pelota para Álvaro Martínez, al medio para Trindade, primera para Gargano, Gargano por izquierda, jugando para Piquerez, y la pelota arriba, el esférico lo van, metiendo para Brito, Brito por zurda, para Torres, ataca al man, ya jugaron bien para Brito, va Peñarón, de izquierda a derecha la pelota, la van jugando para aquel sector, para Juan Acosta, cruza la mitad de la cancha a Acosta, Acosta, escapa, escapa de Montiel, se viene Juan, imparable Acosta, quiere meter la pelota al medio, vino para Giovanni, detaco para Acosta, lindo centro para Álvaro Martínez, el cabezazo, golazo, ¡Gol! ¡Peñarón! ¡Peñarón! ¡Peñarón Álvaro Martínez! ¡Gol! ¡Peñarón, señores! ¡Canario, Canario, Canario! ¡Cantó el Canario, Canario, Canario! Álvaro Martínez, señores, pero qué jugadona, qué jugada por derecha, Juan Acosta, a pilo, hombre, son velocidades, nadie lo paraba, combinó con Giovanni que le puso un taco para devolver la pared, y otra vez Acosta con un centro medido, perfecto milimétrico, bien tirado a la cabeza del Canario, Álvaro Martínez, para poner el segundo, a los dos minutos y medio, dos para Peñarón, cero para River, el Canario, Agustín Álvaro Martínez, el autor, ¡Gol! ¡Golazo de Cololó! Debe decirlo de los goles que más ha gritado la Riera, porque es uno de los goles más parecidos a lo que quiere el técnico, empezó por la izquierda con Britos y Torres, tocando y el cambio de frente de Britos, y allá apareció Acosta, y dominó y se fue, y encaró y se fue, y tocó con Giovanni González, y fue a buscar la devolución, y llegó el centro para la cabeza de Agustín Álvaro Martínez, todo redondito, todo bien le salió a Peñarón en esta, una jugada que puede empezar a liquidar el partido con el 2 a 0. Vol por Carve.